Un campo complicado para jugar, es pequeño, ellos juegan también con eso y al final un paté, un palo para nosotros, un palo para ellos, pero bueno, hay que hacer bien para la próxima partida en nuestra casa, para valorar este paté. Soy contento, normal, soy contento porque ayuda al equipo, que para mí es lo más importante, pero bueno, que es complicado de inicio para mí, pero ahora soy bien aquí, me gusta el equipo, me gusta mi compañero y creo que vamos a hacer una buena temporada. Sí, claro, cuando empecé la partida me digo, somos a Zaragoza, no a Mirandés, pero bueno, muchas gracias a ellos porque es un viaje más, pero muchas gracias a la afición y vamos a la Romareda la próxima partida. Cuatro semanas, tres semanas que esperamos esta partida a la casa y esperamos que la Romareda esté full para ganar la partida.